Y de repente estaba como, hola, ¿qué pasa? Y no pedí nada. El carnicero me dijo, hola. Y yo finalmente no pude hacer nada. Pero... Espera un momento. Y realmente no pedí nada. No pedí nada porque... Estaba como enfadado y yo le dije... Pero, hola, ¿qué te pasa? ¿Vale? No quiero nada. Gracias. Y me fui.